Durante la feria vocacional que se realizó en Pérez Celedón este martes 21 de julio, el Instituto Tecnológico de Costa Rica nos comentó sobre un programa estudiantil que acaban de instaurar para las personas que vayan a estudiar el mismo desde zonas alejadas como estudiantes de la zona sur. Me interesa particularmente comentar acerca del programa de admisión restringida. Este es un programa que está diseñado para brindar acompañamiento a estudiantes que provienen de zonas alejadas, que tienen algunas dificultades socioeconómicas y que tal vez por provenir de zonas más alejadas han tenido también algunas dificultades como para la nivelación académica y demás. El programa les ofrece algunos beneficios, la protección de la beca por ejemplo durante el primer año de estudios y les ofrece también un acompañamiento durante todo ese primer año. La iniciativa es denominada programa de admisión restringida y este trata de acompañar al estudiante tanto en su vida personal como académica durante el primer año en la institución. Le asisten para la protección de su beca, para nivelación académica y para por ejemplo reunirlo con otros estudiantes de su misma zona y que puedan compartir con ellos su experiencia. Incluye tanto la parte personal de asesoría psicoeducativa como la parte grupal. Se hacen grupos por zona, entonces todos los estudiantes de la zona sur por ejemplo pueden estar en un mismo grupo, pueden conocerse, pueden ya formar como más identidad, van a tener con quien ir a almorzar, con quien poder hablar y se les trata de dar un acompañamiento integral durante todo ese primer año. Se trata de un acompañamiento integral, es decir, se le asisten a asesoría psicológica, adaptación a la vida universitaria, a organizar su tiempo y cómo mejorar su estudio. En la parte personal se sabe que es difícil llegar donde no se conoce a nadie, alejados de la familia y amigos, así que se realizan grupos con distintos estudiantes que vengan de la misma región, como por ejemplo de la zona sur, así se sentirán más apoyados en el inicio de su vida como universitarios.